Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. Por eso, tengamos en cuenta estos consejos. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Vos podés aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar. Porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huí. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dijo un poeta. Por eso, valorá la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Por eso, no te olvides. Para vivir en plenitud, todo depende de la actitud interior que cada día vos tomés. Acordate de aquello que dice el Salmo 117. Este es el día que hizo el Señor. Que cada día de tu vida, te decidas a vivirlo en plenitud. Palabras de aliento. Mensajes alentadores. Para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Gracias. 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 Gracias.